Entre más elevada sea la calidad de cada uno de nosotros en nuestras competencias, así mismo va a ser la calidad del servicio que prestamos. Servidores públicos de la Caja de Seguro Social de los edificios 519 y 520 de Clayton participan del seminario Cultura de Servicios Vivimos para Servir. Es una empresa muy gratificante, nos ayuda a crecer tanto personalmente como profesionalmente. Con cada proceso que ustedes realizan, impactan positivamente o negativamente. En esta capacitación se brindaron las herramientas necesarias para garantizar una atención con calidad y calidez. Atiendo a las personas como se debe porque en un momento yo voy a estar del otro lado y no me gustaría que me atendieran de una mala forma. Debemos de esa milla extra. Ahora que tenemos que preservar la cultura de servicio. A siempre brindarle un servicio de calidad y de que se vaya satisfecho con la respuesta que le podamos dar. Caja de Seguro Social.